hola bienvenidos a el malevo asesoría de imagen masculina hoy día te voy a hablar acerca de las canas vamos temas controversiales o picantes y los hay que hacer con las canas esto depende en la zona del cuerpo puede salir tanto como en la cabeza como los pelos del pecho o en todo el cuerpo en un punto ya que uno se convierte en una sola cana que lo que se puede hacer se puede recortar el bello por ejemplo nivel corporal o tal vez si no sale mucho a los costados se puede cortar el pelo tanto de la cabeza como del cuerpo y también lo que se puede hacer es teñirse pero teñirse es viable del cuello para arriba si tu barba como mi caso que tiene canas tiene pelitos colorados y todo la puede llegar a teñir negra mucha gente cuando lo hice porque lo hice más que todo como para experimentar no se dio cuenta realmente que me había teñido la barba o de que te teñe el pelo porque no se presta mucha atención salvo que estés a la luz que te dé justo y te aparezca una cara te dice hoy mira tener una cara si tengo un montón de cara entonces creo que se puede hacer se puede teñir tenés que tener cuidado con la tintura que vas a comprar no tiene que ser tan invasiva porque si te vas a teñir la barba y tiene productos que tengan amoníaco que tengan alguna cuestión muy fuerte vas a estar respirando eso todo el tiempo no es lo mismo teñirse a nivel barba que teñirse a nivel cabeza según tengo entendido las tinturas que vienen específica para barba son las mismas que para el pelo solamente que no sé qué composición que le cambiarán el paquete la cosa es comprar creo que se llama casting que son muchísimo menos invasivos duran menos pero bueno te vas intoxicar oliendo el amoníaco creo que es que tienen las tinturas de para el cabello que son más fuerte que te tenés que decolorar a veces bueno todos esos líos entonces resumiendo recortar teñir o cuando llegue un punto aceptar porque en el tercer punto es el famoso look del silver fox que al hombre le queda tan bien tenemos un montón de caminos para solucionarlo muchas gracias por escuchar hasta la próxima gracias por escuchar hasta la próxima para escuchar hasta la próxima Gracias por ver el video.